Víctor Urdaneta Espera que me quede dormido Para que te puedas marchar En la madrugada hace frío Mañana sí me va a pegar Cuando me levante y no esté cerca Siento que mis manos revientan Si no te tengo aquí a mi lado Me siento tan destrozado Y nada me ha consolado Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Por qué está entre él el dolor Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Por qué está entre él el dolor Sin mi vida tú te la llevaste Sin mi amor por ti fue muy sincero No pude entender aquel tiempo Porque se terminó nuestro amor Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Por qué está entre él el dolor Y es que cuando se ama de verdad Es para toda la vida Se lo dice mi Super Wallis Y este es un fuerte celestial Compadre Aramis Cadena Carmen Lucía y Osvaldo Antonio Los amores de Osvaldo José Te esperé desde enero a diciembre Por si decide regresar El invierno muy frío se siente Mañana sí me va a pegar Cuando me levante y no esté cerca Siento que mis manos revientan Si no te tengo aquí a mi lado Me siento tan destrozado Y nada me ha consolado Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Por qué está entre él el dolor Y me voy a beber, a beber, a beber A beber por tu amor Yo no pude entender, entender, entender Por qué está entre él el dolor Si mi vida toda la llevaste Si mi amor por ti fue muy sincero No pude entender aquel tiempo Porque se terminó nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor